hola buenas tardes qué tal cómo están don julio aján ya natalia porque lo prometido de deuda yo como ésta me alegro y es para que le traigo a los amigos que quieren conocerla son unos suscriptores que han venido a visitar ya conocida hoy es conocida qué tal han estado julio mira que va a ser un vídeo vayan el 4k donde jonathan habla de usted que dice que es calidad de persona dice bien responsable que no falta trabajar que siempre le da de comer a los animalitos que piensa que su patrón como pinesa de usted siempre cuenta que la garantía para uno es saberse portar a veces comportar en todo ser agradecido meramente con dios y con todas las personas que lo rodean verdad pues esa es la vuelta de que la opinión para cada uno de ser humano y hay que saberse comportar bien con todas las personas sí así es que eso dijo don jonathan de usted y que don julito y un error era bien portadito igual que usted dijo que siempre ha sido así bien humilde desde cuando nació era bien humilde y usted a partir de cuando es humilde siempre también ha sido usted todo el tiempo he sido así por gracia de dios ah vaya toda la vida y después yo el único sistema mío es de que si me hablan pero si cuando uno le habla está también habla y hay que practicar y quien fue el primero que habló usted doña natalia yo fui a la tarea que dijo el muchacho ojos verdes no, no viste el video de ella que dice que después del año y le vio los ojos que no es lo conocido sí, después del año, así dijo sí yo creo que siempre lo miraba quizás en oscuro en la noche callado se lo tenía no, no vio la de que fue sorpresivo eso es que no trabajaba solamente trabajaba a día y noche por eso ah usted trabajaba a día y noche y casi no lo veía nunca o es de que ella solamente me iba a dejar de comer porque iba a cortar sacate y allá es donde ella me veía en el día pero de allí al contrario en la noche no me veía pero no le quedaba tiempo de ver los ojos no, no porque como era vigilante en la noche ella solita dormía entonces le vi los ojos le dijo usted este zarco es mío y esto, y esto me pertenece dijo usted yo de admiración pues sí, por eso Dios mío le dije yo este es el príncipe de ojos azules le dijo usted pero sos zarco le dije yo pues si no había fijado y el niño tenía tres meses tenía más de un año usted más de un año usted debe haberlo conocido a él y ni siquiera lo veía mirar los ojos jajaja y que le dijo usted cuando ella le dijo eso se sorprendió usted ah sí, más que me asustó porque como yo estaba chineando al niño ajá y ella llega sorprendida me dice pero si vos sos zarco pues no le digo yo jajaja no quería que me fuera a quitar la virtud que Dios me había dado y yo nunca la había mirado pues mira doña Natalia que sorpresiva la cosa que no había visto el color de los ojos esto fue como como la lotería lotería y con el tiempo me la gané dijo usted hasta después del año yo cuento que había ganado la lotería pero sí hasta entonces imagínese no había visto que era zarco ya la hice tengo un zarco a mi poder ay Dios mío pero ella la ambición de ella que los niños iban a heredar los ojos ay no no, no hubiera andado no hubiera andado de ambiciosa ella la ambición de ella por eso le salió ay no no, no, no no, no, no ni ninguno heredó nada que barbaridad es que ella la ambición era de que todos los niños iban a salir así ya la hice no me salieron dijo la niña Natalia no, no no, no pero sabe que tiene esperanza con los nietos va va que sí va que llevan a salir los azules sí, así es y en la familia siempre la pareja no sale en zarco sí va que sí los nietos heredar los toros de la abuela ¿verdad? sí, así va a ser así es que hay esperanza todo no las ha perdido del todo si tengo una hija yo no soy de color ni mi esposa pero el abuelo de ella así los ojitos son bien preciosos y yo tengo una nieta también que es ojo saco ah, de verdad ah, vaya ella la tienen en Australia ah, mira, está lejos sí, el primer hijo que tengo yo está en Australia ah, ya ella se casó y tienen dos niños un varón y una hembra ella es ojo azul mire y es nieta ajá es nieta ah, pues sí hay esperanza sí ah, pues mire Goldie nos está contando que tiene esperanza todavía es porque dice que tiene una nieta en Australia que sí es ojo azul ¿de veras? sí ah, pues sí ajá el primer hijo varón le digo yo a ella que yo tengo una hija que ojos también así como lo leo ah, ya pero mi suegro era un señor alto o blanco de colores y así es también ah, vaya mire mire ay, qué linda parece modelo qué bonita sí 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 cabal ¿quién viene aquí? ¿quién viene aquí? ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien, bien llegando ahí está su hermana nos va a llevar donde ella va, si quiere vamos entonces ya vamos a regresar con permiso está bien ya me bañé, mire te bañaste qué galán no muerden los chuchos no muerden los chuchos ojalá que no porque yo no quiero que me muerda y don David no lo trajo no, fíjate que don David va a venir otro día le dije a mi tío Neto este de lo mismo ajá y me dijo que sí que estaba bueno me dijo que le podía dar aquí hasta aquí hola, hola, hola niña Mari hola buenas tardes bien, ¿cómo está? bien por aquí por aquí me mandan ¿verdad? a visitarla, imagínate está bien pasen adelante gracias hola, buenas ¿qué tal? ¿cómo está? señora guapa mucho gusto favor, ¿qué me hace? gracias qué precioso gracias hola ¿cómo estás princesa? bien ¿cómo es tu nombre? María y Amilet María y Amilet ¿y cómo te dicen? Mario, no o Yami Yami ¿qué eres tú de Felipín? sobrina una de tantas sobrinas de Felipín que ya nos perdió usted es hermana de Felipín para los que no la conocen ¿verdad? soy hermana de Felipín muchos no conocen a esta señorita pero algunas personitas que sí ya se enteraron quiero comentarle de que su video todavía no ha sido subido pero como yo le dije con las personas que tengo acceso yo les he comentado su caso y entre esas personas que yo les he comentado su caso con suelo comentárselo hay un suscriptor que le ha enviado una colaboración que como él me dice que tal vez no sea mucho ¿verdad? pero para usted sí lo es son 50 dólares es una gran ayuda ajá porque pues yo me dio y le comenté como ustedes pueden ver la lámina aquí está bien vencida ya como decimos aquí en el país ya no quiere nada ya no quiere nada ay perdón a pesar a pesar de de que tal vez su esposo trabaje y todo pero el sueldo no les alcanza como digamos para renovar la lámina tal vez para la comida supongo para la comida porque es poco lo que él gana ajá solo vamos sacando para lo que es la comida este pagar la luz nada más para eso ajá ya no alcanzamos para más sí ajá y pues gracias a Dios esa persona pues que ha ayudado yo le agradezco mucho sí porque es una gran ayuda que él me ha hecho sí claro hablando con mi esposo le digo yo esos 50 dólares ya pues podemos pagar el albañil para empezar la pared ahorita no lo han empezado no bueno vamos a dar una miradita como pueden ver hay otra persona interesada en ayudar creo que el piso es de tierra verdad sí entonces este el piso es de tierra y las paredes estas que son de adobe esta es la que ya está casi cayéndose sí tiene mucha inclinación y pues esto ahorita que ya va a ser invierno si esto lo dejan así peligra y puede caerse y no queremos una tragedia verdad más que están junto a las camas eso es lo peor que están junto a las camas entonces de caerse la pared pues muy peligroso puede ser una tragedia humana y no queremos eso además de eso las las láminas del techo ya están bastante también vencidas muchos agujeros mucho tapagotera verdad sí con mucha tapagotera también necesita cambio pero como dice Mari para ella 50 dólares es bastante y le va a servir de mucho sí me va a servir es una gran ayuda ajá porque comentando siempre mi esposo dice que eso ya sale para pagar ahí sí para que empiecen hacer la pared ajá porque como el invierno viene entonces cuando llueve azota el montón de agua sí ajá entonces este me dice ya sirve para eso ajá y pues gracias a él verdad por eso don chui así así le gusta que lo llame los esos pero a él le gusta que le llame un chui muchas gracias le agradezco a él es una gran ayuda que él me ha dado sí bueno vamos a salir un poquito aquí afuera para ver cómo está el ambiente la casa es muy pequeñita verdad no tiene mayor cosa adentro nada más que las camas verdad prácticamente pero ya con esta ayudita pues van a comenzar a botar la pared y ver qué se hace ya a ver qué hacemos ajá sí porque ya mi esposa ya hizo los adobes ajá él los hace es la gran ventaja eso le iba a preguntar yo que los adobes no eran muy caros no él ya los hizo ajá mire el domingo que descansa él se pone a hacer todo el día lo ha hecho ajá ya los tiene ajá vaya pues ya está bien adelantado en ese caso gracias a Dios sí ah pues sí claro de eso se trata él ya ha hecho unos adobes ahí que ya se puede empezar ajá vaya pero como él trabaja solo tendría que pagar la mano de obra para que les ayuden a reconstruir la pared verdad ajá porque como él trabaja sí entonces los domingos que él le quedan vienen a hacer los adobes ajá que bien gracias a Dios el señor de abajo le dio tierra ahí para que lo pudiera ajá mire buena noticia entonces ya están bastante adelantaditos en ese caso ya estamos adelantados bueno ahorita voy a poner pausa para poder entregar el dinero porque o me ayuda por favor ahí son 50 dólares los que tengo que sacar ay solo que se le va a costar abrirla tiene que abrirla con los dos deditos porque si no no se abre aquí tenemos una colaboradora ahorita la señorita Goldis me va a ayudar a entregárselo en mi nombre 40 y 10 40 y 10 50 muchas gracias gracias por ese gesto verdad que si que le puede decir hasta don Chuy porque mire le dije una vez del caso de ella prácticamente sin conocerla y sin nada pues el me dijo si lo necesita hay que ayudarle bueno gracias don Chuy por esa bendición para esta señorita porque en realidad lo necesita ya lo vio usted verdad ya se percató ya eso lo entregamos y Dios lo va a bendecir y espero que más personas la ayude y Dios bendice al dador alegre así es correcto y usted que le dice muchas gracias que Dios me lo bendiga siempre y pues le agradecemos de parte de mi familia y hasta ayuda que Dios lo va a bendecir a él y a la familia de él muchas gracias bueno por nada va a despedir el video señorita bye despídalo hasta luego saluditos y bendiciones para todos adiós dele like dele like dele like eso es